Me comunico nuevamente con ustedes, soy la doctora Alejandra Aguirre Crespo, Secretaria de Salud en el Estado de Quintana Roo, y el motivo de mi comunicación del día de hoy, jueves 26 de marzo de 2020, es dar a conocer y compartir con ustedes el sensible fallecimiento que tuvimos de nuestro primer caso de COVID-19 en el Estado de Quintana Roo. Se trata de un hombre de 74 años de edad, mexicano, cuya enfermedad está asociada a la importación de esta, tiene como antecedentes de importancia médica y clínica, tabaquismo de 5 años de evolución, hipertensión y diabetes de 15 años de evolución, de tal manera que estos fueron factores que de alguna manera no propiciaron una correcta evolución. El paciente se recibió en nuestros hospitales de la zona norte el día lunes 23 de marzo, se le dio tratamiento, se hizo un abordaje multidisciplinario para la atención de él, recibió tratamiento desde el lunes de esta semana y el día de hoy falleció. Enviamos nuestra solidaridad a la familia por esta sensible pérdida que el día de hoy tenemos en Quintana Roo y en particular me gustaría solicitar de la manera más amable, continuemos haciendo las medidas de distanciamiento social y las medidas también de prevención y de higiene. Muchísimas gracias, muy buenos días. Juntos saldremos adelante.